Hoy vamos a ver todo el proceso desde la idea a cómo materializarla para lograr este resultado. Así que comenzamos ya mismo. Hoy vamos a tomar la foto desde cero. Vamos a armar el set, vamos a hacer unas pruebas de iluminación, vamos a ver qué luz es la que más nos funciona para la idea que tenemos y cómo poder lograr ese resultado que tenemos en la mente y poder comunicar lo que es el producto y para qué funciona. Lo más importante es tener una idea clara. Como es un paquete oscuro, no es transparente, entonces no podemos ver el interior. Entonces es muy importante a través de la fotografía mostrar el uso, cómo se comporta, qué es lo que viene por dentro y cómo se usa. Muy bien, como tengo pensada la foto es. Voy a usar este pocillo y voy a estar sirviendo el producto. Y vamos a capturar ese movimiento. Quiero que se vean bastante las partículas, el contenido del empaque y que vaya cayendo. Y como toda la identidad de la empresa y el branding es muy oscuro y es muy negro, entonces vamos a usar una superficie negra, un fondo negro y una sola luz para que no nos contamine demasiado. Entonces comencemos. Vamos primero a poner cartulinas acá de base y del fondo también. Quiero usar un poco la iluminación en contraluz para que me pueda dar esos brillos a los lados y también poder capturar ese contenido y sea bien llamativo. Me gusta usar mucho el fondo a cierta distancia del producto y de la base para que la luz no me lo vaya a contaminar y así poder controlar un poquitico más luz y sombra. Veo que acá la cartulina está muy levantada y eso me va a afectar en el resultado. Entonces la voy a doblar un poquito. Lo bueno de trabajar con estos materiales es que son muy económicos, entonces si tengo que dañar algo o si lo tengo que modificar no hay ningún problema. Simplemente lo hacemos, lo uso para cada foto, si me quedan sirviendo para otras perfecto y si no, no pasa nada. Me gusta siempre tomar fotos conectado al computador y vamos a conectar el cable y abrimos desde el Lightroom para estar visualizando cada una de las tomas que estamos haciendo. Muy bien, ya estamos listos entonces para comenzar. Ya tenemos la base, tenemos el fondo, tenemos la luz principal. Vamos a ver cómo nos funciona. De pronto me va a contaminar mucho el suelo, entonces es muy posible que después tenga que ponerla como más lateral y más desde abajo, no tanto desde arriba. Pero vamos a ir haciendo pruebas a ver qué es lo que más nos funciona. Muy bien, recordemos siempre tomar fotos con trípode, con un control para poderla disparar. Ya una vez tenemos como la composición como la creemos, encuadramos la cámara como creemos ese ángulo y cómo se nos va a ver la foto. Después enfocamos y ya quitamos el foco automático. Hay que tener mucho cuidado con el enfoque. Y ya empezamos a hacer pruebas para poder setear la iluminación y la exposición que queremos. Muy bien, como estoy viendo un poco oscuro esta parte del frente, claro, porque toda la iluminación está en contraluz, voy a hacer una prueba con una tabla para que no rebote y a ver si nos va a iluminar un poquito y no nos afecta el suelo. Bien. Cuadramos bien como la composición como la queremos. Ok, la luz me gusta muchísimo y también el reflejo que me está dando esta luz de rebote, pero el suelo me está pintando demasiado. Entonces voy a hacer una prueba. Si la bajo un poquito y la pongo de pronto como desde este lado, a ver qué tal, a ver qué pasa, a ver cómo se ve esa iluminación. Me gusta muchísimo como se ve. Solamente quiero un poquitico más oscuro desde la toma y le voy a subir entonces un poquitico el diafragma. Lo voy a cerrar un poquitico más del diafragma. En este momento está en 9. En este momento está en 9. Voy a hacer la prueba en 10. Muy bien, ¿qué pasa si quitamos el difuminador y ponemos una luz simplemente directa? Vamos a ver la luz cómo se va a comportar. Me gusta también mucho, pero yo creo que me voy a ir por la del difuminador porque me gusta mucho ese brillo como empieza así suave y como se desvanece y llega una sombra. Me gusta bastante. Muy bien, entonces definitivamente voy a tomar la foto con esta luz, con este difusor, pero le aumente medio punto de potencia. Entonces vamos a ver cómo queda. De pronto me queda ese punto medio que quiero ahí rescatar. Perfecto, perfecto. Me encanta la iluminación, como entra en un lado, esa sombra que me genera y me da como esa proporción o esa forma del pocillo. Me gusta bastante. Y como ya tenemos todos los parámetros listos y ya tenemos la foto como la vamos a querer, entonces ya es hora de empezar a tomar las fotos. Y acá podemos ver la primer foto que tomamos y acá ya la última. Lo que está buscando era una luz mucho más suave, que el producto se diera mucho más bonito y que se entienda bien. Y ya el agua está caliente, así que comencemos ya mismo a tomar la foto. Muy bien, acá lo que estoy haciendo es que estoy viendo desde qué ángulo debo echar el producto, porque obviamente quiero que se vea la marca, quiero que se vea el branding como tal. Y de acuerdo a cómo la luz haga contacto con el producto, según el material, según el color o según el difusor o la luz que tengamos, va a tener una reacción diferente. Por eso es bueno hacer pruebas con diferentes posiciones para ver cómo reacciona y obtener el resultado que más nos gusta. Recordemos que en la fotografía de producto es muy importante el branding, el logo, todo el empaque que se vea bien y mucho más si tiene algún material brillante, por ejemplo este que es metalizado, entonces vamos a tener un reto más en cuanto a la iluminación, para que se entienda bien todo el producto y se vea bien todo el sobre. Es muy importante ir limpiando constantemente todo el producto, toda la superficie, porque esto nos va a ahorrar mucho tiempo en edición. Acá voy a usar una herramienta que hice un desastre, que estoy pasando el contenido del pocillo a otro recipiente, voy a limpiar y lo voy a volver a echar en un recipiente totalmente nuevo, desde otro ángulo, una foto totalmente diferente. Acá lo que estoy buscando es un comportamiento de las gotas, que se vean las ondas, que se vea algo súper llamativo. Este va a ser un plano más cerrado, no va a ser tan general y quiero generar ese efecto de gotas muy bonito. Pero estoy viendo la necesidad de que el contenido del líquido se vea un poco más claro o con más textura, entonces lo que quiero es que refleje el blanco a través del líquido y para eso estoy moviendo la luz, para que quede un poquito más en contraluz y cuando genere las ondas me dé un poco más de textura. Y me encantaría que me dejaras un comentario de qué fue lo que más te gustó de este video. Y si quieres información complementaria, te invito a que visites mi página luiscanofoto.com donde siempre estoy publicando nuevo contenido. Y recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, compartirles seguido a gente que le pueda interesar y nos vemos en el próximo video. Bueno, porque cuando yo voy por un almacén y tomo un producto y no veo muy bien cuál es el uso o no sé para qué sirve o no veo cuál es su interior porque su empaque tal vez no lo deja ver, entonces ahí entramos nosotros los fotógrafos de producto a trabajar con una idea, con un concepto claro para poder llegar a esa conexión inmediata con el consumidor o el cliente. Gracias.